chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de fifa móvil nos ponen el principio final del juego del mes nos acercamos al final del equipo de la semana reclama nuevas versiones de con GLB de 1.97 anteriores de jugadores del mes si tienes puntos de moto de todo este intercambio por recompensas osea puede tener recompensas buenas o que pedo primero vamos a meternos aquí en este packs gratis jugada por uno de plata si vamos a meternos a ver que problema con esto tenemos siete días pero creo que este equipo de la semana está bien bien pata bienvenidos al final de moto ahora hay nuevas versiones disponibles de todos los jugadores anteriores del mob para última semana tus puntos de top de mob estirarán cuando te pines así que gastas mientras puedas buena suerte y pasala bien mira me exigen que me gaste los puntos ah vale 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 que también me lo puedo gastar en monedas y en hp vale 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 miren sabiendo perdón 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 es que sabiendo que ya tengo a son de los champions yo agarré ya muy bien yo agarré este son que hay que dejar con extremo izquierdo que hay que dejar con este poco no uso mc2 podría cambiar a canté por este poco más aunque creo que a ver es que esta es la decisión muy difícil porque pogba pogba lo podría cambiar por canté y a lo mejor bueno así ya vamos cambiamos a pogba tenemos a aquí vamos a tomar el staff captura y vamos a decir staff poco a francés juego de enero vale chavales aquí vamos a ver uno de estos aunque creo que ya ni lo ocupamos pero nada vamos a ver uno de estos por quince por quince me salió bueno no uno de la liga mexica esta babá baba o babá como usted lo quieran decir entonces vamos a canjear esto por monedas hp h h h h h porque me me quedan ah ah ya vale 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 me piden doscientos a la ching ah ya entendí vale vale ya vamos a tener estos de potencia en común para para yo digo que para 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 pogba y me quedo con cincuenta y siete de wadermes y con ocho de bueno trece con el video que voy a ver entonces yo digo que esta va a ser mi siguiente alineazón y quedan quince por ciento para mi no 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 ah perdón formaciones creo que este será mi nuevo equipo uuuh creo que me va a bajar me bajo o que a ver le ponemos aquí a queita 103 y dejamos a opa 103 con ciento 103 con ciento 109 pero por que a ver no me la puedo creer no me la puedo creer osea si dejamos a popa si dejamos 433 me pone que enciende química osea aquí me da menos a ver que que onda con este tipo 11 13 9 ah ya por davis y por son vale ya ya vale vale ya estoy teniendo poco a poco vale y como macy no tiene ni un argentino que si pongo algún dedo a entrar mejor me dan los 110 a lo mejor si pongo el dinero o me baja me sube y aquí me va a bajar no 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 me baja a lo que pongo de bruna y denme eso nada bueno asi voy a dejar por mientras esta alineacion principalmente voy a vender voy a vender voy a comprar a christianeric de la champa para ponerlo ahí en davison para tener química y pues que creo que con este despedimos el video ya saben que si les gusto el video pueden dejar su hermoso like suscríbanse suscríbanse para tener mas videos y subir mas videos de de fifa móvil y nos vemos hasta la próxima adiós y 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